La gala folclórica de la escuela San Rafael de Rosas La mujer me amó y se ha desarrollado las expresiones artísticas, incluyendo danza, música, con la finalidad de conocer y apreciar su trabajo. Gracias. 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 Es más docente y asistentes de la educación. Bienvenidos a la gara folclórica de la escuela San Rafael de Rosas. En esta celebración poseemos una palabra única Esta es Chileanidad Nacida en esta tierra plena de aroma de nuestros campos De nuestras ciudades y de los habitantes de nuestro país Tenemos la herencia del valor, el sacrificio y el amor de quienes nos precedieron Es que el cielo ha sudado, puras brisas me cruzan también Y tu campo de flores formada, es la gloria feliz de tu En ese mar del buen trío te baña, pero de tu futuro es mejor Dulce patria recibe los pocos Con que Chile usarás tu robo Que la tumba será de los libres Que la tumba será de los libres Que la tumba será de los libres Esta es un importante momento para nuestra escuela Hoy después del terremoto Nos levantamos y podemos por fin realizar una actividad Como dirá el común denominador de nuestra escuela Estamos felices por ello Queremos agradecer fundamentalmente A nuestros profesores, mis profesores Al equipo directivo A los asistentes de la educación A los padres y a las vidas Por dedicarnos estos gratos momentos que vamos a ver a continuación Y que responden a lo que la práctica tiene el currículum de la escuela básica Un trabajo colaborativo que parte de todos los sectores Y que aúna en esta muestra Y finalización de los aprendizajes de nuestros niños Sean todos bienvenidos A esta hora de emoción De encuentro con canciones De encuentro con nuestros valores Y con esta mujer maravillosa Que fue Violeta Marcos Siempre ella decía Poder venir a compartir Esta gala folclórica Por una escuela Tan querida por la comunidad de Iapel Como es la San Rafael de Rosas A pesar como lo dijo la directora Después de un terremoto de dos años Estar trabajando en las condiciones que hoy día están Pero el nivel educacional Ha sido el mismo Por eso le quiero dar las gracias A la directora y a todos los profesores A los niños Darles un gran aplauso Porque ellos subieron el CIFSE En el 5% a nivel nacional Cantemos más que un orfeón Pa' que viva la señora Pa' que su alma de cantora Huele como un pajarito Usemos flautas y picos Baterías y tambores Alegrías y dolores Cantemos con charanguito La que ha vivido más de un siglo Ya no tiene diecisiete Pero su canto arremete Fuerte como el viejo vino Al que el tiempo y el destino Va volviendo más intenso Los pensuensos que yo trenzo No son más que un arroyuelo Amparados en el suelo Es como un caudal inmenso Dejamos con ustedes El cuadro folclórico de profesoras Y asistentes de la educación De nuestro establecimiento Quienes nos presentarán Fantasía de Cueca de Salón Y asistentes de la educación Y asistentes de la educación Venden de la educación ¡Cueca de Salón! ¡Cueca de Salón! ¡Cueca de Salón! ¡Suscríbete al canal! Hay muertos del pasado, que me desgosta, me llevaremos siempre, a que me quede. ¡Gracias! 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 ¡Dé el cerro los placeres! ¡Yo me paseある barón! ¡Sigamos pues en la fiesta!, ¡Armemo la ocasión! ¡Que vengan las chiquillas a bailar ésta coquita! ¡Como dice mi compadre sonartor, renunita! ¡Salud por la noche! 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 ¡Salud! ¡Salud por la noche! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Carnaval Carnaval ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Gracias a la vida, en el barco, en el corazón, me quitará su marco. Gracias a la vida, que nos da risas y llantos. Gracias a la vida, que nos une en este canto. Gracias a ti, que me ha dado a tu arco, que me ha dado la risa. Gracias a ti, que me ha dado a tu arco, que me ha dado la risa. Gracias a ti, que me ha dado a tu arco, que me ha dado la risa. Gracias a ti, que nos ha dado a tu arco. ¡Gracias! 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 Las mariposas alegres de ver al bello angelito alrededor de su cuna le camina depacito con su herida que era más aventino a salvar al marzo al su herido ¿A dónde se fue su gracia? ¿A dónde fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como una fruta madura? ¡Gracias! 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 Oscar Castro, Víctor Jara, Osvaldo Rodríguez y Pablo Neruda tienen creaciones que expresan variados sentimientos que han sido musicalizados. ¡Gracias! 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 Te recuerdo Amanda, la calle mojada, te recuerdo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada y vas a encontrarte con él. Con él, con él, con él son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. ¡Gracias! 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 que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto, gracias a la viva que me han borrado. ¡Gracias! ¡Gracias!